Con estante salud, belleza integral, servicios municipales, registro civil y medicina alternativa, este sábado 24 de marzo se llevó a cabo la Gran Expo Mujer, iniciativa que convocó a cientos de vecinas en una jornada especial que encarizó el alcalde de Cerrillos, Arturo Aguirre Gacitúa junto al Consejo Municipal, además de ofrecer una diversa variedad de productos gourmet y la participación de la rancherita de las encinas Lule Feubre y Miguelina Geume. Pero espléndida para todas las mujeres, mira, vengo recién llegando pero ya puedo apreciar lo hermoso que es y lo interesado que estamos todas las mujeres en todas las actividades que estamos presentando hoy. Se lo agradezco a la municipalidad, se lo agradezco al alcalde por esta hermosa iniciativa. Me parece buena porque no siempre se hace y le dan la oportunidad a la gente a hacerse cosas así. Y eso es bueno para las mujeres también, que de repente uno no puede hacerlo y es bueno lo que están haciendo y es agradecerlo también al alcalde. Genial que haga algo al alcalde o a las mujeres para distraerse, ver las cosas, también tenemos derecho como mujer también, pues trabajamos, estamos todo el día ahí dándole las hermanas, también tenemos un derecho de descansar. Se le agradezco al alcalde de Cerrillos y muy buen alcalde, así que besito alcalde. Esta iniciativa me parece muy bien y por haber participado en esto es súper bueno. Todo lindo, me encanta porque el alcalde se preocupa de las viejitas, de nosotras, de los niños. Entonces estoy muy feliz, muy contenta. Bueno, este año efectivamente hemos creado una actividad distinta a las que tradicionalmente se realiza. Hemos intentado crear un momento donde las vecinas vengan a compartir en un ambiente más bien familiar, en un ambiente vecinal, ciudadano, más intimista, más de recreación y también de diversidad, porque lo distinto es que están a servicio de nuestras vecinas. Van marcando también cambios, pueden tener servicios efectivos, pero sobre todo vincularse con el resto de los vecinos. ¡Suscríbete al canal!